El Ayuntamiento de la localidad cordobesa de Cabra ha alertado de un posible fraude en la contratación del suministro eléctrico tras detectar en los últimos días un intento de suplantación de identidad de operarios del Servicio Municipal de Electricidad que ofrecían un cambio de comercializadora. El consistorio ha detallado que estas personas se están presentando en diferentes domicilios del pueblo explicando a los vecinos que acuden en representación del Ayuntamiento y les ofrecen un cambio de comercializadora eléctrica. Una acción en la que el Ayuntamiento recuerda que no tiene ninguna competencia en materia de contratación de suministros eléctricos ya que solamente es responsable del alumbrado público exterior pero no de los suministros de las viviendas. La nota del Ayuntamiento finaliza exponiendo que se recomienda a los ciudadanos que en caso de advertir ese intento de fraude se impida el acceso de esas personas a las viviendas y se pongan los hechos en conocimiento de la Policía Local de Cabra a través del teléfono 957-520-319 o bien notifiquen la presencia de estas personas a su comercializadora eléctrica. Gracias. 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 Gracias.